Y con la pura sabrosura Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo Que a lo mejor estoy atrapada O que la vida me ha vencido He sufrido y he llorado He luchado y he reído ¿Y qué es lo que he ganado? Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada De un mundo tan vacío Y tu recuerdo Me sigue lastimando Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo pensándome quedé entre suspiros En este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo ¡Puro sentimiento, mi negra! ¡El hechicera!